...condimento hacen más fuerte a lo que es Olimpia, sin duda. Sumándole la cantidad de partidos que venía ganando, que no pierde, bueno, es un gran desafío y para nosotros lo era, sobre todo en esta segunda mitad, como dije recién. Y nosotros nos basamos en lo que los muchachos están trabajando hoy, lo que estamos haciendo, sin duda que con mucha más confianza de la que por ahí la rueda pasada tuvimos, y eso se ve reflejado en los puntos, en la forma de juego, en cómo da el semblante al equipo. Y hoy era prácticamente hacer un partido perfecto, tuvimos nuestros errores, tuvimos nuestra cuota de suerte también, porque si no tenemos esa cuota de suerte contra estos equipos, la terminamos pagando caro. Aprovechamos las situaciones que pudimos generar, tenemos la verdad una ventaja con la pega de Alexis, creo que es uno de los únicos jugadores que tiene esa zurda en esta liga y lo pudimos aprovechar y al máximo. Y bueno, después supimos trabajar lo que restaba hasta que, bueno, llegara la igualdad y a partir de ahí, bueno, tuvimos que soportar el asedio que nos hicieron. Profe, en gusto, don Hernán. Gerardo Gustivo, le saludo de Radio América y mi pasión HN. ¿Cómo la define la tarde en el Nacional, después de ya culminarla con un 1-1? ¿Cómo se va para la Seiba y cómo define esta tarde? Nos vamos tranquilos, después de haber obtenido un resultado positivo, casi sin voz, así que trabajo adentro del campo, afuera, pensando mucho, pensando mucho las variantes, los cambios que hacíamos, por momentos los veíamos bastante bien el equipo. Sabíamos que a Olimpia, en la segunda mitad, se nos iba a venir, que íbamos a tener que saber soportar los centros, los balones que pudiera capitalizar y sobre todo a borde de área. Y nosotros saber apostar algunas de las corridas, pero bueno, no lo pudimos sostener, no pudimos hacernos de esa jugada que nos diera la posibilidad de seguir siendo agresivos. Pero bueno, jugamos con el último campeón, con uno de los grandes animadores, no solamente del torneo, sino de Centroamérica, y sabíamos que iba a ser así. Trabajado duro, pero bueno, nos vamos con la satisfacción de haber hecho una buena labor. Buenas noches, profesor Medina, Odair Mariana Pará, de Sefor. Profe, a ver si nos comenta cómo es tan notorio este cambio del victoria después de la goleada ante Motava, porque realmente es notorio. Viene de ganar, usted lo ha dicho, y hoy empata. ¿Por dónde pasó ese gran cambio que hoy vemos en esta victoria? Bueno, a ver, hay momentos y hay tiempo en los equipos, y nosotros los entrenadores muchas veces no disponemos de ellos, disponemos de trabajo, y seguramente que nos sostienen los resultados. Bueno, en este caso veníamos de tener derrotas duras, de haber, muchas veces dije, que nos íbamos con las manos vacías y algunas veces merecíamos un poco más. Pero bueno, el fútbol no es merecimiento, es obtenciones, y esta segunda mitad creo que el equipo, los muchachos y todos seguíamos convencidos de que el trabajo que se está haciendo y que estamos logrando está bueno y es importante. Y se convencieron de ello, y a partir de ahí nos dio el respaldo a todos nosotros como cuerpo técnico, a la dirigencia, a la afición, el trabajo que se venía haciendo y los resultados. Entonces, a partir de ahí, los jugadores, sin duda que son los primeros que se convencieron de todo el potencial que tienen y lo están demostrando por beneficio de ellos, sin duda. Por acá, profe, qué gusto saludarle. Profe, de lo de hoy, en qué aspecto del juego le da la nota más alta a su equipo y lo otro, lo ve a esta victoria peleando por un cupo en la fiesta grande, ¿de verdad cree que es posible? A ver, el mérito le doy a nunca haber claudicado en saber cómo jugar y cómo llevar adelante este partido. Y nos proponemos siempre y tenemos la ilusión, sin duda, de poder estar peleando ahí arriba, de poder estar dentro de los clasificados. Seguramente que eso se hará la evaluación a medida que vayan transcurriendo la fecha, pero bueno, nosotros tenemos nuestra ilusión, tenemos nuestro convencimiento y a su vez creemos en ello. Por eso es que estos muchachos y este plantel hoy están asumiendo esta segunda rueda como tal y seguramente que seguir obteniendo buenos resultados y teniendo como han jugado hoy, como han jugado en las fechas pasadas, no va a dar la posibilidad de estar entre los que estén clasificados. Ojalá que así sea y ojalá que podamos seguir sosteniendo este buen ritmo de obtención de puntos y de juego que tenemos. Muchas gracias, profesor Medina, y que tengan un regreso seguro a casa y éxitos en sus próximos compromisos. Muchísimas gracias, buenas noches.